Diego Villalba que me pone, no, no sé quién fue, hubo uno que me pone el Barça de Guardiola, no sé quién Pero viene una trecla, porque en la previa hablábamos de un equipo para pelear con River vos con Talleres Y en el final hablamos de un equipo vapuleado Dani querido Eso es Racing, Toti Y sí, pero te atendió el oyente de Barcelona, te enojaste Sí, claro Me enojé, ¿sabes por qué? Te enojaste y bueno, lo que pasa es que te agarró en la contradicción Te agarró en la contradicción, en la previa era el Barça de Guardiola Y bueno, se te cargo después Me recontrago cargo, es un equipo, a ver, yo no lo entiendo mucho a Costas cuando habla Los jugadores hoy no lo entendieron No seas malo, no seas malo No seas malo con Costas Eso es lo que pasó hoy Pará, yo recién lo escuchaba a Diego Yo digo, creo que hay frases trilladas en el fútbol ¿Cuántas veces dijimos el peor partido del Racing de Costas? Y le decía Nacho ¿Para cuántas veces dijimos el peor partido de River de Michelis? ¿No nos repetimos los periodistas también con estas muletillas? ¿En serio me preguntás? Sí, en serio Porque el peor, pará El peor El peor partido de Racing lo escuché contra el taller de Remedio Escalada El peor partido del River de Michelis lo escuché contra Temperley Y hoy lo repetimos Y lo escuché contra argentinos Pero pará Toti, yo te dije del campeonato Se jugó cinco fechas Y el único que perdió fue hoy El peor partido fue hoy Pero pará Lo tenés a Lucas en el lado Decile que te muestre la tabla en Mundo Ascenso Talleres pelea por mantener la categoría En la Primera Nacional Bueno, está bien Pero cuál es el peor partido Talleres de Remedio Escalada El Anus No, no ¿Cuál es el peor partido? Talleres de Escalada Ah, Talleres de Escalada Entonces, el post-Gallardo No, pero Tiene que ser un técnico que sea lógico, por lo menos Hoy perdió A ver Perdió un partido sin cinco No se jugó al fútbol sin cinco Como no se jugó sin cinco No se jugó sin cinco El que le puso una cláusula de 30 palos a Fonseca Es un gran mentiroso Sí, estoy de acuerdo con vos Estoy de acuerdo con vos Y creo que no valía los 12 palos que pagó Villagra No hizo otra temporada Pero bueno, es otra discusión River A ver, ¿sabés con qué lo comparo a River, Dani? Viste, River es el Algo que te vas a sentir identificado Y Boca perdía con River Pará, pará Hoy lo ponía en el obispo a Riquelme y lo colgaban Estamos con River Estamos con River Pará, después si querés hablamos de Riquelme River es el El nene, viste Que en el departamento es un crack Pero para ir al colegio tiene que ir de la mano con la mamá Porque le da miedo cruzar la vereda O sea, hoy de Michelis dice Somos un equipo de local y un equipo de visitante Ok Tener razón Es verdad Ahora, lo que yo desconfío de Michelis Jugar bien de visitante Para mí Tiene que ver con la palabra mística Si vos no construiste mística en 18 meses ¿Por qué la vas a construir el próximo semestre para ganar las Libertadores? Eso es lo que yo le desconfío a de Michelis Él me dice No, ahora en la pretemporada Nos vamos a ser fuertes Vamos a aprender a jugar de visitante Vamos a ganar la copa Pero yo le digo, Micho Si en 18 meses no construiste mística Para jugar bien en Nacional de Montevideo Para jugar bien en Inter de Porto Alegre Para jugar bien en Riestra Para jugar bien en Argentinos Juniors ¿Por qué? Porque incendias en Pilar De repente pasas a ser un equipo copero Cuando te pones a repasar River Es inexpugnable en el Monumental Y para de Michelis ¿Sabés quién tiene también ayuda? Gallardo ¿Por qué hizo este campo de juego? Los rivales Preguntale a Ale Que habla con los técnicos de los clubes Mucho con Argentinos Mucho con los técnicos Tienen 25 minutos para adaptarse al Monumental Hasta eso Hasta eso ligó de Michelis Y ahora le van a gastar 16 palos más 5 peseras 5 arqueos suplentes Qué malo que yo Pegamos a Brito Vemos mucho a Riquel Pegamos a Brito No, bueno Pará No confundamos todo Para mí, ¿eh? Para mí no hay que confundir todo O sea Primero Brito hizo una cancha para 85.000 personas Brito hizo el mejor estadio de Sudamérica Pissagra y Santana Pissagra y Santana Con 7, 4 millones Te copas con banderas de la barra brava a la bombonera No, no, yo lo que digo es que Pará Pará Los clubes grandes hacen grandes inversiones Y algunas salen mal Pará Real Madrid, James Rodríguez salió bien Yo escucho editoriales contra Rolón y Briasco Escúchame Y no escucho editoriales contra las compras de arriba Pero yo, escúchame Ayer los escuchaba Hablando de la selección de Sudamérica Te mandé un mensaje ¿En qué selección de Sudamérica juega Roncaglia? ¿En qué selección de Sudamérica juega Orsini? No, igual es un jugador de Gustavo ¿En qué selección de Sudamérica juega Briasco? ¿En qué selección de Sudamérica juega Ramírez? ¿En qué selección de Sudamérica juega Alema? ¡Dale! ¿Y en qué selección de Sudamérica juega González Pires? Pero no dicen que River es la selección de Sudamérica Hablan del Boca-Riquel como selección de Sudamérica Y recién dijo Nacho Los clubes grandes Y sí, claro La voz de Pergolini No, pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a dar una copia Entonces te dice Los clubes grandes como River pueden gastar 20 Pero yo te digo una cosa de la gestión Brito Brito el año que viene Se va a ir de River y te va a dejar Un predio al lado de la universitaria con 7 canchas Te va a dejar un estadio de futsal Te va a dejar un estadio de hockey sobre cepe Te va a dejar una escuela para 1200 pibes Pero me hablás como si Boca fuera Villa Tensana Pará, te va a dejar un estadio de 85.000 personas Decime qué deja Riquelme ¿Qué deja Riquelme? Más allá de lo deportivo de la pelota Puedo entrar o no entrar ¿Qué deja Riquelme? El predio de Boca en Ceiza Si lo hizo Angelisi Angelisi lo hizo el predio de Ceiza Pero quiere decir que no deja nada de Riquelme Nada ¿Qué obra hizo? ¿Qué obra hizo? Dame poca razón pero no tengo ni idea Y porque no hizo nada Porque no hizo nada ¡Nada! Diría Caruso ¡Nada! No hizo nada ¿Qué hizo? Hay algo que está muy claro No, pero decime qué hizo Hay algo que está muy claro No, pero espera un minuto Ahí voy, Turco ¿Te das cuenta, Barreto? Podemos hablar de la discusión Hace cinco años No me das una respuesta Ayudame, Turco Porque me pregunta Ahora obra cedilicia me pregunta Y claro Obra cedilicia de Riquelme Como si yo fuera un maestro mayor de obra Es que no tenés una cosa para decirme Por favor No tenés una cosa Los mismos torneos de cinco años Que de Riquelme Pará Me ayuda Gentili Che, puso moquete Puso moquete En los pasillos de la bombonera Dale No, no El pasillo de... Todo eso quedó muy lindo El vestuario quedó muy lindo El vestuario ¿Vos recorres el anillo del vestuario? Una cosa es la de Boca Donde sentíles Perón Que los saludan todos Pero por favor No, eso está todo muy lindo Hay algo que está muy claro Boca está en deuda con su estadio Riquelme está en deuda Eso está clarísimo No, como estuvo en deuda Ancelisi Todos estuvieron en deuda con el estadio Claro, todos Todos Ahora no tiene la culpa Ancelisi No, claro Pero está hace cinco años Ahora le toca a Riquelme Como en su momento le tocó a Ancelisi Pero hay algo que también está muy claro Perdón, perdón, Turco ¿Alguna vez cagaron a piedrazos el Congreso Por alguna ley de Alberto y de Cristina? Porque siempre cagan a palos el Congreso Cuando quiera por una ley Macri o Milley No, no Porque si vas a hablar de una llena en la cara Mirá que había infiltrados, eh Ah, son infiltrados No, no, no Siempre son infiltrados Sí, mirá que había No, no No, Nacho No me digas así No, porque te muestras la foto De uno que está tirando piedra Y después está metido de policía ¿Qué se recibió? En dos minutos se recibió de policía Para, para, Turco Siempre hay quilombo con la ley de Macri o de Milley Con la ley de Fasta de Alberto y Cristina Nunca hay quilombo ¿Sabés cuántos infiltrados hubo ayer? Un montón Un montón Un montón Yo me voy porque van a apagar la luz Y la monedora ¿Cómo llegamos al desastre futbolístico de Racing? Los Infintra Bien, Ale, bien, bien Bueno Volvamos Ale, Ale Ale, Ale Voy a tu cordura, Ale Voy a tu cordura Decime porque Barreto no me lo puede explicar Las leyes son para el pueblo Ale, Ale Ale Ale, para explicarme vos Te hago esta premisa Vos explícamela Porque Barreto no puede ¿Cuál es el primer partido de Racing? Taller de Remedio Escalada Es hoy Explícamelo Porque El que vos quieras Totti A ver, es esto El fútbol argentino es esto Mirá como Yo decía esto En cierre de la transmisión Y digo Seguramente esto va a ser el disparador de Totti Porque Sé un tipo muy inteligente Y observador Los dos equipos son los grandes Candidatos River y Racing Mirá como cierran el semestre Y pero el candidato Y Boca Voy a coincidir Y Boca No, si tienes cuatro puntos Es un desastre No, es una vergüenza Que no des como candidato a Boca Es una vergüenza Cuatro de doce ¿Cómo no vas a dar de candidato a Boca? Cuatro de doce Y lo parás Que nos juega mañana y mañana Le vas a dar con el 13 Es un desastre Pero ¿Cómo no vas a dar de candidato a Boca? Es una vergüenza Para dejarme un minuto con Barreto Barreto, Boca está armando otro señor Pero yo me pregunto Está el turco ahí Es una falta de respeto Pará Pero a vos te pregunto Romero 37 Cavani 37 Medel va a cumplir 37 Romero y Cavani Jugaron la final de la Copa Libertadores Romero casi clave Porque no hagan un partido al mirón Yo digo Hoy es un día Que tenemos que hacer hincapié Así la jugaron ¿Por qué hacemos hincapié Con los de Boca? Si Boca ganó la final La perdió Dani Pero llegó a la final Boca hoy Cuando River le ganó Riestra 2-0 Y hasta le puedo dar Por dos goles más Hablá Hablá ¿Qué querés pedir Que renuncie a Michelle Que renuncie a Brito ¿Qué querés? Dale, dale, hablá Pedí Pero no podí Dale, ¿qué querés? Noti No se puede hablar De la sobra del Monumental De River Cuando hoy River Fue una catástrofe futbolística Hoy tuvo una catástrofe futbolística River en la riestra Y Racing fue bailado 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 Claro, hoy no hay que hablar de Boca Hoy hay que hablar Pero ustedes se posicionan a hablar de Boca Nosotros estamos hablando de Racing, ¿eh? No 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 No, 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 no Agarraste la tarde en un momento Hoy te tomaste el 76 Para ir a la cancha No, no Fue el auto Ah, fuiste el auto Turco, déjame conducir el programa, por favor ¿Sabés qué pasa? La pagan todos, Toti, acá Escuchame Lo único saliente de hoy Ahí te dejo, lo que pasa es que está tan Le cuesta Ya te explico, Turco ¿Por qué hablamos de Boca? Porque le cuesta tanto a Barreto Encontrar algo bueno de Boca Que tiene que Hablar O sea, tiene que aprovechar Cuando pierde River Pero no puede hablar de las victorias de Boca Porque no están No voy a aprovechar Entonces dice Che, criticá a Brito Criticá de Michele Y que pierde River Porque no puede hablar No puede hablar bien de Boca Que es un desastre Cuatro de doce Segundo en la sudamericana Perdió la Copa de la Liga con estudiantes No, pero El mejor de México fue el de River Oh, le pegale a River Pegale a River No, yo lo dije Yo no le pego a River River se pega solo Fíjate que perdió con Riestra hoy Lo que te digo Es que en el semestre Salió campeón River Y jugó a Copa Libertadores primero Me parece que de Michele Igual está La gente de River no es tonta Es la casa blanca River El hincha de River Lo critica de Michele Y no lo critico yo Oigo, pancarta Andate de Michele ¿Qué te digo yo? Y quedó para mi sexta Brito ¿Por qué salió maravilla? ¿Se salió maravilla? ¿Se salió maravilla? ¿Por qué salió maravilla? Porque no la tocó ¿Y si tiene guita? ¿Cuál es el problema? Está bien Que la gaste bien ¿Sabés qué? ¿Cuánto? ¿Sabés que entró en el Mundial del Club Le va a entrar 35 palos, no? Obvio Ni hablar ¿Sabés que Brito hizo Es la casa blanca ¿Sabés que Brito hizo Las cinco mejores ventas En la historia de River? Enzo Fernández Beltrán Julián Álvarez ¿Pero no estaba Rolfo? Echeverry No, no, no Echeverry estaba Enzo de Brito Yo no lo sabía Las cinco mejores ventas En la historia de River Echeverry sí El día que Riquel me haga esa venta Si no se lo vayan los jugadores libres Yo lo voy a elogiar No, pero los jugadores de Boca Los de Boca predio Jugan en Boca No es que es una financiera Ah, ¿y cuál es la financiera de River? No, de River no Pero vos me decís Los jugadores de Boca Cuando te venda un Julián Este Un Julián, no sé Langoni En 30 palos Lo voy a elogiar No, no El día que te venda Un Enzo Medina En 35 palos Lo voy a elogiar Pero, ¿qué crees? Se le van libres ¿Qué crees que a culpa mía Que se le vayan libres? No, pero no se le van Bueno, no importa Porque es un tema largo Escúchame, lo único Salir de la fecha Fuera de todo esto Hacer lo de Argentinos Unidos Y no lo de Lanús, ¿eh? El pueblo no se vende Chao, Toti Un abrazo grande Chao, chao, Dani, querido Chao, Guale Calumite Chao, Toti Abrazo enorme Abrazo grande Pero se aprobó la ley, ¿eh? Comparto La quisieron meter un golpe de Estado Y no pudieron Es un gobierno insensible a la gente Alguna vez Alguna ley de Cristina Huelberto Que Vareto tampoco me pudo contestar ¿Le tiraron piedra? Nacho, yo Y en 2017 Le hicieron quilombo de gobierno En 2017 Hubo una apedreada Que después, ¿te acordás? Que se había hecho un video Así quedó la oficina ¿El gobierno de Macri? No, no En 2000 ¿17 con la Macri de Macri? No, pero ¿cuándo fue que estaba Cristina Dentro de su despacho De senadores? No, pero ¿cuándo? 2019 Una piedra Una piedra No, una piedra no Bastante Macri Hice un video Mostrando una piedra en el despacho Ah, sí, sí Lo que pasa es que yo le digo a Toti Que el gobierno de Cristina O de Alberto Cualquier gobierno Peronista Barra kirchnerista No toma Medidas antipopulares Ah, claro Este gobierno que es insensible ¿Por eso había 60% de pobreza ¿Dónde se fue Alberto? No, por las medias populares ¿De quién la heredó? ¿De quién la heredó? Y de Macri Ah, la culpa de Macri No, pero vos le echa la culpa De un gobierno ¿Quién es de un país? De la democracia Escucha, la democracia empezó en el 83 O sea, ya hemos 40 años Gobernaron 33 ustedes La culpa de Macri Listo, la culpa de Macri Dale, cerrame la transmisión Y arrancamos Dale La culpa de Macri A la culpa de Macri